Que tenemos esta oportunidad, porque antes ellos controlaban todo y manejaban a su antojo la información. Ojalá y Deniz logre hacer un análisis para diferenciar. Ahora, por ejemplo, Deniz, ya no se condonan impuestos. ¿Quiénes son los que forman parte de Latinos? Vendedores de medicinas y de equipos médicos. ¿Quiénes patrocinan los programas de radio, de televisión, de Ciro Gómez Leiva? Vendedores de medicamentos, constructores de hospitales. ¿Creen que nos estamos chupando el dedo? ¿O que es como antes? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el primer debate presidencial realizado en el Instituto Nacional Electoral como una narrativa contra su gobierno, descalificando todos los logros que ha realizado a lo largo de estos años que lleva gobernando a México. Y es de esperarse, ya que los conductores del primer debate son los pseudo periodistas Deniz Merker y Manuel López San Martín. Ellos son los que nos engañan a través de noticias falsas en los canales de Televisa y TV Azteca, ya que Deniz Merker actualmente trabaja en Televisa y Manuel López San Martín ha pasado por varios diarios, entre ellos La Crónica, El Financiero y Reforma. Actualmente es titular del programa República MX en ADN 40. Televisora quien es dueño Ricardo Salinas Pliego, quien es otro adversario del presidente López Obrador. Por este motivo en el primer debate presidencial, los conductores le quitaban los minutos a la doctora Claudia Schemba y le daban más tiempo a Xochitl Gálvez. Este próximo domingo nuevamente se llevará a cabo un segundo debate presidencial y el presidente de México ha dicho que estará muy atento para analizar el debate, ya que la oposición, incluyendo a los conductores, buscan hacer quedar mal a la doctora Claudia Schemba. A través de la conferencia de prensa, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado enérgico a los conductores del debate presidencial, ya que no están en un reality show, sino en un debate donde se tomarán las decisiones y tomar las riendas del país. Y ante este tenor, dijo que aunque sus adversarios quieren ver derrotada a la doctora Claudia Schemba, vamos a ganar, porque el pueblo de México quiere que siga la cuarta transformación en todos los rincones del país. Dígame usted, ¿qué le pareció el primer debate? Porque el próximo domingo será el segundo debate y veremos qué nuevas cosas nos trae. Ahora veamos cómo se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador con los conductores que llevan a cabo estos debates presidenciales. Y a pesar de toda esa campaña de desprestigio, todavía hace uno o dos días, en toda la narrativa del debate, en toda la narrativa del debate. Si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate, fue eso. no reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate. En el debate una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. y qué mal estamos en salud sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, aún así, no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa. Las preguntas, recuerdo una de Denise, cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste, que viene desde no sé qué gobierno, pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción, cómo no vamos a ser distintos, aquí me pasaría poniendo ejemplos, ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar diferenciar. Ahora, por ejemplo, Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa, ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen. ¿Cómo vamos a ser iguales? ahora precisamente ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud. ¿Quiénes son los que forman parte de latinos, vendedores de medicinas y de equipos médicos? ¿Quiénes patrocinan los programas de radio, de televisión? de Ciro Gómez Leiva, vendedores de medicamentos, constructores de hospitales, con contratos leoninos. Ya basta de corrupción. Afortunadamente, aún cuando la mayoría de los medios están por entero entregados a la mentira, a la difamación, a la calumnia, tenemos esta oportunidad. Esta conferencia mañanera o matutina de acuerdo a los intelectuales orgánicos que nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. No voy a contestar ahora nada, hasta que terminemos. Que tenemos esta oportunidad porque antes ellos controlaban todo y manejaban a su antojo la información. Y ellos decidían qué se informaba y qué no. Y habían cercos informativos. Ya no, ya existe este medio, esta conferencia de comunicación, de mensajes de ida y vuelta, ese diálogo circular que no existía. Y también las redes sociales ahora es distinto. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, hay un pueblo muy consciente, el pueblo es mucha pieza, un pueblo muy inteligente, muy informado, muy consciente, ha dado resultados. Estamos ya recogiendo, cosechando los frutos de un trabajo de muchos años de millones de mexicanos, porque esto lo hemos hecho entre todos, de ir casa por casa, plaza por plaza, informando, orientando, concientizando esto que llamamos revolución de las conciencias. Y por eso podemos resistir todos los embates, todas las campañas de Colombia, las que surgen en México y las que vienen del extranjero, como esa que echaron a andar desde el extranjero, de AMLO, narcopresidente, con el New York Times, con información de la DEA, con el premio Nobel del periodismo o su equivalente, toda una campaña. Creen que nos estamos chupando el dedo o que es como antes que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros. Ahora no. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero. y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. A México se le respeta. Ya nos desviamos un poco, pero tenía ganas de hablar de estos temas. Ahora sí vamos al tema tan importante de salud. Candidata Sheinbaum. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj, yo creo que valdría la pena que se realizara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. ¿Qué grado de auto? No le quedó uno treinta, le cambiaron el reloj. Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen cinco. Sí, bueno. Sí quisiéramos que hubiera justicia en los relojes, por favor. Ahorita voy a pedir que me confirmen. Eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen que de todos modos, en caso de que hayan... Son cincuenta y tres segundos los que quedan. Entonces, son cincuenta y tres segundos. Quedan... Jorge... Ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Si estamos... Tienen cada uno de ustedes cinco minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación uno treinta. Como presidenta, toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante, participé en un movimiento que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAM. Y he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante, además, con la beca que del presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y, por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno, hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y con excelentes resultados. Hoy 50 mil jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser. La educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Ah. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano, no solamente no lo vendió, sino que, no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. Fortalecer la atención a la salud primaria. Tiempo, candidata. Gracias, candidata. Claudia, hacemos por descarte. Candidato Maynes, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales. Fueron más de veinticuatro mil, una del norte, otra del centro, una más del sur. La primera, la del norte. México, claramente no está. Gracias, candidata. Sí, ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Si estamos, tienen cada uno de ustedes cinco minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación uno treinta. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos. Por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores. Y por otro lado es falso que no haya transparencia y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata Xochitl Galvez. Pues pregúntale, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Ah, bueno, si me la repito. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo, seguimos, y empecé desde Carlos Salinas, y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto de los grandes escándalos? ¿Qué en el tema de las obras? ¿Qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, ¿funcionarios honestos? Muy bien, sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos, básicamente, quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado, son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos, y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque, repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos, y no, no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi seis años del presidente López Obrador. Ahora voy a la Ivermectina. Hay dos temas fundamentales que estamos planteando, uno, ya lo hice en la ciudad con resultados, es digitalizar. A partir de la digitalización, creé la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno, ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno, ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y, por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen, las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural, y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí. Candidata Claudia Shein. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo, porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariana Escobedo dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013, el último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. Premio a la innovación a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la convocatoria para la innovación de la OCTE. Premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19 y ¿saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo. Premio a la innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestra explicación. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1.30 a la candidata Xochitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado de auto? No, no le quedó 1.30, le cambiaron el reloj. Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen 5. Sí. Bueno, ahorita voy a pedir, completamente, ahorita voy a pedir, ahora voy a pedir que me confirmen. No, pero sí, no, es que eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen, que de todos modos, en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Maynes 10 segundos. Hasta la bolsa de... 10 segundos. Claudia... Hasta la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya de nuevo le pusieron 5, ¿eh? Bueno, yo se quiere robar la bolsa del tiempo la candidata del PRIAN. 53 segundos es lo que te... Vamos, si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata... ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados. Porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Tiempo. Le quedan 12 segundos. Gracias. Terminó el tiempo y para su tranquilidad, de todos modos, producción va a hacer una evaluación. Si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo, sobrado en el tiempo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par. Si es que algo no está siendo a la par. Adelante. Gracias, Denise. Vamos con las preguntas, las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país, preguntas del norte, del centro y del sur. Comenzamos este bloque dos de preguntas con el candidato Jorge Maínez de Movimiento. Para la protección de niñas y de niños, uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo es el fortalecimiento que estén en la escuela y que estén en la educación inicial. Y por eso son las becas que estamos planteando, becas universales. Ya lo hice en la Ciudad de México. Soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional. Nosotros hablamos de programas sociales para los adultos mayores de 65 años. Estamos proponiendo que todas las mujeres de 60, 64 años sean reconocidas por primera vez el trabajo que hicieron en el hogar y que puedan tener un apoyo mensual. Estamos planteando también como programa la universalidad de la beca para los niños y niñas, más becas para jóvenes de preparatoria, más universidades. Y estamos planteando, por supuesto, aumento al salario mínimo que quede establecido en la Constitución, que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación, cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN. Estamos planteando verdaderas pensiones, que se recuperan las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN. E igual estamos planteando la recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional, la nueva institución de seguridad pública en nuestro país, de policías. Entonces, estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano de Seguridad. Gracias, candidata Sheinbaum. Sobre los programas sociales que menciona, para financiarlos se requeriría una mayor recaudación. ¿Alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto, alcanza por el presupuesto. En el caso de las mujeres son 18 mil millones de pesos en el primer año. En el caso de los niños y niñas son cerca de 100 mil millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre, o en noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Yo quiero hablar rápidamente a los programas sociales. Es temporal, se da por un año la beca. Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo. Del Norte, la primera. Los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional. ¿Qué acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans? Candidata Sheinbaum. Sí, lo hicimos en la Ciudad de México. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación. Inclusive, hay que llevarlo al Código Penal. Vamos a hablar, en este caso, también, si me lo permiten, porque no solamente estamos hablando de la comunidad trans, sino de todo lo que tiene que ver con discriminación. Los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar. Por primera vez, hay un gobierno que atiende a los que menos tienen. Una persona en Tijuana me dijo, estoy con el presidente López Obrador porque por primera vez nos volteó a ver. Muy bien, vamos con la candidata, vamos ahora con las preguntas. Perdón, 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 me atropellé yo. Vamos con la segunda pregunta. Vamos con la pregunta del centro del país. Candidata Claudia Sheinbaum, ante la situación vulnerable de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos, ¿cuál será su enfoque para proteger sus derechos humanos, abordar las causas fundamentales de la migración y fortalecer el sistema de atención a migrantes, considerando el endurecimiento de las políticas migratorias de otros países? Candidata. Sí, por supuesto que hay que apoyar de manera humanista, humana, a los migrantes. Pero hay que seguir insistiendo. Las personas no migran en la gran mayoría de los casos por gusto. Los migrantes migran por necesidad y hay que atender justamente esas necesidades. El gobierno de México tiene diversos programas en Centroamérica y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos porque el objetivo de los migrantes es ir a Estados Unidos y lo vamos a seguir insistiendo que la mejor forma de atender la migración es atender las causas, apoyar al que menos tiene. Gracias. Gracias, candidata. Tercera pregunta, esta del Sur. ¿Cuál es su posición sobre la legalización y acceso seguro al aborto? ¿Qué acciones tomaría su gobierno para proteger los derechos reproductivos de las mujeres? Candidata. Sí, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país y lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres. Las mujeres lo que requieren en efecto es un sistema nacional de cuidados, lo que necesitamos y también lo que necesitamos, por supuesto, es las autonomías, fortalecer las autonomías de las mujeres, la autonomía económica y por eso el apoyo de 60, 64 años y seguir apoyando a las mujeres para que lo tengan y puedan permitirse la posibilidad de desarrollar la autonomía política que es fundamental en las decisiones y también los derechos de las mujeres en términos físicos. Gracias, candidata. Ahora sí, vamos con el candidato Jorge Maínez. Sí, por supuesto. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México, el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias, candidata. Y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gálvez. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias, candidata. Con esto terminan los tres minutos finales de los candidatos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial. Agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos, pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas. Y a usted que nos ve, que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión, de la radio, las redes sociales y plataformas digitales, muchas gracias. Y recuerden, gracias a las tres candidaturas, recuerden, tenemos una cita el próximo 28 de abril, en punto de las 8 de la noche, para el segundo debate presidencial. Para ese próximo debate, las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas, en estos momentos, en las principales plazas públicas del país. Participemos. A nombre del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.